Llega a la gira mundial de coronavirus, la banda que viene matando en todo el mundo llega a la Argentina Sofocado por la fiebre y secreción, siento mi cuerpo enfermar, sí, coronavirus La ambulancia tarda y no llega el doctor, pronto ya la internación En una gira que te va a dejar sin aire y sin pulso Te pueden contagiar, aunque uses gel y alcohol, pero contagia más Cuando es por tos, es un ambiente ideal Cuando es por tos, sí, coronavirus sale al mundo para que todos bailen, pero cada uno en su casita Este sábado a la noche no te vi a buscar, ni a bailar el guaduado o ningún otro plan Yo me quedo en cuarentena, ya no salgo más, a mí el coronavirus no me va a contagiar Coronavirus, la banda de origen chino creada en 2019 ya lleva vendidas más de 115 mil copias en todo el mundo de su álbum debut Inevitable Encontrar la vacuna ya, nunca será muy tarde Tanto enfermo hay para curar, barbijos descartables Coronavirus, corona es destrucción Quiero vacunarme Corona es mi obsesión Prepárate a contagiarte, nadie podrá escapar de la coronavirus manía Temo estornudar Busquen la inyección Coronavirus está llegando a tu ciudad No tendrás que viajar para seguir su gira No hay que salir de viaje a lo exterior Quedarse en casa y sin tomar vacación No ir en primera, business o superior Cuanto más cheto el riesgo puede ser peor Cuidar el cuerpo, nebulización Sí, coronavirus Y cuidado al hacer el amor Masturbarse es un riesgo menor No contagia la imaginación No existe para todo el cuerpo un condón Informate de las fechas, no te comas un garrón Sobre todo habiendo otras cosas para comer Tu alimentación de animales raros Hay tantos chinos, comen lo que hay Coronavirus Puedes bajártelo cuando quieras Pero cuidado, todavía no hay antivirus Pangolines, murciélagos, camellos Peces crudos, serpientes y demás Aumentaron la mortalidad ¡China de miel! ¡China de miel! ¡CORONAVIRUS! ¡China de miel! ¡China de miel! ¡China de miel! ¡CHAO!